Y esta va para todas aquellas que son como una chica que yo conozco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este amor no ha terminado, aún pienso en ti, por tu amor yo iré vagando Tras mi soledad no descansaré hasta tenerte otra vez Y si tú aún me quieres, ya sabes dónde estoy, aquí estaré esperándote con todo el corazón ¡Suscríbete al canal!